¿Qué es el cuento y cuento? Mi nombre es Matías Vespa, hago el personaje de Nico, que es el narrador y el que va uniendo entre acto y acto, entre cuento y cuento. Son pequeñas escenas las cuales interactuamos con el público todo el tiempo y vamos llevando al espectador, que en su mayoría esperemos que sea niños o familia, hacia el cuento. Lo vamos introduciendo poco a poco mediante de juegos. A su vez está tocando la orquesta, la Sinfónica Juvenil, que hace la ambientación del cuento. Y también hay partes donde está la Escuela Nacional de Ballet, que hace coreografías según el cuento que le toque. El fin, más que nada, es educar sobre los distintos instrumentos que tiene una orquesta, pero también no perder la magia de los cuentos y la imaginación. En grandes rasgos es eso, es como que esa orita que venís a disfrutar de este espectáculo pueda llevarte que la lectura es muy buena, que debemos utilizar mucho la imaginación, y el conocimiento de una banda, de una sinfónica como la Juvenil, y los distintos instrumentos, sus sonidos, cómo suena cada instrumento. Es súper didáctico el espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!